¿Qué tal amigos? Bienvenidos, un placer saludarlos. Hoy quiero hacerles algunos comentarios referidos a este aparatito, a esta pieza, a este componente que estamos viendo aquí que se llama semióptica, donde viene el conjunto de luces. Observen que viene luz de posición, eso que tenemos encendido ahí. Viene luz larga. Esta pantalla grande es de luz corta y acá tiene incorporado también el señalero. Lo que hoy les quería comentar es qué pasa cuando a una semióptica de estas le adaptamos un kit de xenón. Hoy en día es bastante frecuente que se adapten esas luces que mejoran la iluminación. Pero lo que debemos de tener en cuenta es a qué tipo de semióptica le vamos a adaptar el xenón. Específicamente en estas que estamos viendo aquí, por ejemplo, no sería conveniente. ¿Por qué? Porque estas son de pantalla reflectiva abierta. Observen que no tiene nada delante de la lámpara. Es conveniente, si vamos a poner xenón, que la semióptica venga con una lupa. Algunas de ellas vienen con una... Es como una tapa que se lleva enfrente, se llama lupa o luz encapsulada. Estas semiópticas vienen específicamente para las luces halógenas y las que traen la cápsula estarían recomendadas para las luces de xenón. Si le ponemos luces de xenón a esta semióptica lo que vamos a lograr es que la luz moleste a los conductores. Generalmente es una luz muy fuerte, muy blanca. Y como no está encapsulada, se abre y por más que las regulemos hacia abajo, si bien si las tenemos reguladas hacia abajo van a molestar menos, igual al conductor que viene de frente le va a molestar. Así que, bueno, es algo que habría que tener en cuenta específicamente relacionado con la seguridad vial. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau.